a Provial que nos traslada detalles acerca de las emergencias que se cubren. En este caso, estamos hablando de un accidente de tránsito. Se está atendiendo por parte de las brigadas de Provial este accidente en donde se puede observar que un bus extraurbano volcó. Esto ocurrió en el kilómetro 137.7 de la ruta CA2 Occidente. Esto es jurisdicción de San Antonio Xuchitepeque. Según la información que nos brinda Provial, hay un carril que está totalmente obstruido. Se trata del carril derecho con dirección hacia Occidente para que lo tome en cuenta si usted tiene que transitar en los siguientes minutos en este punto. Aquí podemos observar cómo quedó este bus del transporte colectivo, en este caso un bus extraurbano en este sector. Aquí la conificación colocada por los brigadas de Provial, quienes están atendiendo también esta emergencia. Ya se presentó una de las unidades bomberiles para evaluar y atender, pues en este caso, este accidente. Ustedes pueden observar cómo quedó prácticamente volcado este vehículo del transporte colectivo. Y esto ocurrió en el kilómetro 137.7 de la CA2 Occidente, jurisdicción de San Antonio Xuchitepeque.